Música 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 Y después de la lucha, aprendo con mucha alegría Veniendo carros de lunes, se gana la tortilla Así que la divertirse, con toda su valoría Arriba el movimiento, y de una amistad sincera Se gustan los problemas, se la pasa donde quiera Con las manos la boquilla, con el movimiento y la madera Bailes en mi vida, disfrutando los placeres Arriba el movimiento, y de una amistad sincera Y se completa la versión, junto con conchito Para luego, ahora compadre chamarito